Ahorita andamos podando, como ves, nosotros vamos cortando poco a poco para que lo vayan podando. Nosotros decimos podar o que ir formando la mata para que el año que viene no se haga tanto rama y para que la mata siga creciendo. Bajo el sol y a casi 70 grados, Emiliano trabaja desde hace 22 años en este campo en Redwood, California, cosechando uvas. El mes de agosto ya empieza la cosecha, agosto, septiembre, octubre son dos meses de pizca de uva. Disfrutamos lo que hacemos, porque pues como llegamos aquí sin tener un documento, pues tenemos que trabajar donde nos pongan, donde hay oportunidad de trabajar. La lluvia nos impacta, al momento que no trabajamos tres, cuatro días, nos afecta la economía, nos afecta más bien sobre los gastos que tenemos en casa. Un sabor agridulce es como se podría definir el impacto de las recientes tormentas en trabajadores del campo como Emiliano. Agrio, porque no puede trabajar y por ende generar ingresos. ¿Y dulce? La lluvia es buena para la agricultura, pero también el corto tiempo nos afecta a nosotros que trabajamos en el campo. He recorrido partes de este campo y aquí estoy agachada porque he notado que algunas partes de la tierra están húmedas por las recientes lluvias, pero si nos vamos un poquito más para adelante, por ejemplo, aquí pues sí hay partes que están demasiado secas y es justo lo que me explicaba Emiliano, que según él, para él la lluvia es necesaria para los cultivos, sin embargo, pues económicamente, pues es totalmente lo contrario. En una semana sin lluvia, Emiliano podría generar 700 dólares aproximadamente y con el mal tiempo, ese sueldo baja de forma notable. Con lluvia ganamos unos 300, 350, 400 promedio. Me contó que se prepara para momentos como este ahorrando lo más que pueda durante todo el año. Como no tenemos beneficio, tenemos que trabajar, ganar lo que ganamos y trabajamos lo que hacemos. Emiliano está en lo correcto. Los beneficios para ellos ante las tormentas son mínimos. Llamé a varias organizaciones que ofrecen servicios a los condados de Sacramento y San Joaquín para investigar sobre recursos para campesinos y me dijeron que no tienen ningún programa disponible en condados como Kern, Tulare y Ventura. Existe un programa de la Unión de Campesinos, el cual brinda hasta 1,500 dólares a quienes resultaron afectados. Esto para gastos de transportación, comida, entre otros. Sin embargo, y la mala noticia que me confirmó una de sus portavoces es que están saturados de llamadas y aceptar nuevas solicitudes les es casi imposible. Ante esto, contacté un abogado para conocer los derechos de los campesinos ante las lluvias. Si van a trabajar por decir una hora y el empleador los manda a casa, tienen que pagarle mínimo dos horas. Si trabajan más de dos horas, pero menos de cuatro, les tienen que pagar cuatro horas. Si labora más de cuatro horas, se le tiene que pagar el día completo. Si es un empleado por contrato, de acuerdo al abogado y dependiendo el caso, recibirían un salario fijo que posiblemente no le afecten las tormentas a su salario. Lo básico es que puede ser que una persona tenga derecho a pago si no pueden trabajar por causa de una tormenta u otra emergencia. Derechos que son válidos sin importar el estatus migratorio. Que no venga la lluvia para que nos deje trabajar. ¿Qué pasa? Viva tu la tendencia. Tenemos clic en el botón. Gracias.